Y el documento que detalla la condonación de la deuda a Johnson por parte del Servicio de Impuestos Internos podría ser revelado por fallo de la Corte Suprema. Según informa el diario El Clínic, el texto que revela la metodología usada en el perdonazo de la empresa de la familia Calderón sigue en secreto. A pesar de que ha sido pedido por la Comisión de la Cámara que investiga el caso y por particulares, Impuestos Internos ha invocado el secreto tributario para no revelarlo. Pero recordemos que Impuestos Internos rebajó la deuda de la multitienda de 120 a 8 millones de dólares antes de que fuera comprada por Sencosud. Tras la petición de revelar el documento hecha por el particular Daniel Vázquez, el máximo tribunal del país, la Corte Suprema favoreció la solicitud de dar a conocer el texto. Pero cercanos al renunciado exdirector del servicio Julio Pereira han presentado varios recursos para mantener en secreto esa información que podría ser revelada ahora tras un nuevo fallo de la Corte Suprema. Gracias por ver el video.